Y aunque he nacido en Getafe, todos consideran que soy de Oscar y que mi lengua madre es de la izquierda. Se creen que saben que mi hobby es quemar banderas con odio intenso y yo mientras tanto pienso que culpa tengo yo de llamar Miñaki, Echevarria, Rosa, Mena y Noifón. De culpa tengo yo de llamar Miñaki, Echevarria, Rosa, Mena y Noifón. Si hago un guateque, los vecinos llaman para la paz, me identifico, me detienen en mi propia casa, me hacen preguntas. Yo les juro que no soy guitarra, no les convenzo, llamo a mi abogado intenso. ¿Qué culpa tengo yo de llamar Miñaki, Echevarria, Rosa, Mena y Noifón? ¿Qué culpa tengo yo de llamar Miñaki, Echevarria, Rosa, Mena y Noifón? Digo que soy Ignacio, sé que no habrá problemas, pero si digo Iñaki, comenzarán mis penas. Tú no me temas Si voy en coche y hay controles por culpa de Echevarria, la policía me hace señas Paro en la puneta Mis documentos, leen mi nombre, suena a mi trayecta, siemblo en mi asiento, rezo al Padre nuestro y pienso. ¿Qué culpa tengo yo de llamar Miñaki, Echevarria, Rosa, Mena y Noifón? ¿Qué culpa tengo yo de llamar Miñaki, Echevarria, Rosa, Mena y Noifón? ¡Qué culpa tengo yo de llamar Miñaki, Echevarria, Rosa, Mena y Noifón? ¿Qué culpa tengo yo de llamar Miñaki, Echevarria, Rosa, Mena y Noifón? Che la mierda rosa, mena, mira el sol ¡Qué culpa tengo yo!